¡Suscríbete! 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 Y yo y lo repito. Yo tengo un frío y luchoso, un santo de muchos placeres. Y no más me tengo cerca de un sol, entre tus falsos quereres. Y no, por no ser bañoso, por no investigar, coger. Tú sabes que yo soy de piedra, y yo sí quisiera dejar de verte. ¿Has cuándo te contendía? ¿Cómo hoy enseguida contarás de verte? Y entonces me siento un milagro, y grito un borracho, que yo soy mayor. Y en mi vida me sigo queriendo, me duermo diciendo mil veces tu nombre. ¡Ok!